Respuestas en políticas públicas que apoyen a la mujer hondureña le piden al gobierno las organizaciones feministas sociales y del campo, días antes de que la comitiva oficial viaje a París, Francia, a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. El cambio climático no puede ser un negocio, y lo responsable de este cambio climático tiene nombre y tiene apellido. ¿Quiénes son los responsables? Los países industrializados. Hoy en el campo solo tenemos hambre, pobreza, desnutrición, porque los grandes cultivos de producción como ser de maíz y frijoles se han perdido, y hoy solo tenemos la emigración de las comunidades hacia las ciudades grandes. Sus exigencias las realizaron con un plantón frente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA, desde donde partieron hasta el centro de la ciudad para llamar la atención de quienes dirigen la responsabilidad con el pueblo. Ocho de cada diez familias en el país no disponen de agua potable, sistemas de alcantarillado, energía eléctrica, centros de salud, acceso a las escuelas ni mucho menos a postas policiales, por lo que claman una mayor atención. A nivel del país la inseguridad en las colonias de nosotros, que no tenemos los proyectos, claro que sí, es una gran necesidad. Principalmente el agua potable, el agua potable que es un elemento, sabemos bien cómo estamos del cambio climático, pero sí, haciendo un esfuerzo y uniéndonos todos, aquí no hay distinción de colores ni nada. A lo largo de su caminata pusieron ritmo y color a la protesta en la que gritaban abiertamente mayor responsabilidad del mandatario y sus ministros, porque se sienten huérfanos, abandonadas y hasta desprotegidas del gobierno que no les da solución a sus necesidades. Para Telenoticias desde Tegucigalpa, Erick Pineda en Cámara, Marvin López Uchini, les hemos informado.